Muy buenas, qué tal, bienvenidos a esta nueva edición 22 de octubre del 2022, día lluvioso Vamos a repasar a un mes del mundial, cómo está nuestra selección, cómo están los jugadores, lesiones, goles, sus momentos Día lluvioso, 16 grados la temperatura, querían los quinteros, querían lluvia, ahí tienen lluvia Todo el día va a llover y bueno, espero que ahora no pidan que pare Porque si no es una tomada de pelo tremenda, pero bueno, en fin, no, no, en serio Está lloviendo, está agradable porque no está ni frío ni calor, está ahí un día gris Lindo para estar en la casa comiendo tortas fritas, tomando mates Y bueno, sin dar más vueltas, vamos a empezar por la lista Una lista de 55 jugadores Luego van a quedar los 26, creo que son los definitivos para ir al mundial La veo al pedo la lista, pero en fin, la estoy viendo Está bueno, es un mimo a ciertos jugadores, es un... Es un mimo al alma, porque si te pones a pensar, no van a llegar a... A formar parte de la lista definitiva para ir al mundial Pero bueno, por lo menos, están ahí Están ahí... Y está bien, está bien porque se lo merecen ahora Hay jugadores que lamentablemente no... Tienen mucha gente por delante Miren, les voy a decir un caso en especial Específico, Carvallo Carvallo la está rompiendo desde Uruguay Yo creo que en el exterior también la puede romper hoy en día Porque está jugando en un... En un... Tremendo nivel Pero... Ustedes vieron los monstruos que tienen Estoy viendo acá la lista Valverde Bentancur Vecino está por encima de él Arranberry bueno, ni idea Edugarte Lucas Torreira ¿Qué más? Y tiene alguno ahí que tipo volante No sea de la misma característica Pero sigo viendo Canovio Pellistri Entonces Pobre Carvallo Lamentablemente no creo que vaya a llegar A esa última lista Antes del mundial Después vamos a seguir repasando Muslera No les voy a explicar por qué va a ser Pero yo creo que Les voy a decir los que van a ir Y por qué van a ir Por sus momentos Por la historia Y Sebastián Sosa Tiene una muy buena relación Con Diego Alonso Pero los goleros que van a ir Son Sergio Rochet Muslera Y Sosa Creo que van a ir tres Los otros tres De Amores Mele Y Olveira Ni no Creo que no Van a caer por el camino Este José María Jiménez Sebastián Coates Diego Godín Martín Cáceres Otro Cáceres más Sinceramente Disculpen No lo ubico Agustín Rogel Leandro Cabrera Bruno Méndez Santiago Bueno Un tal Álvarez también Don Alarabujo Damián Suárez Guillermo Varela Un tal Pereira José Luis Rodríguez El Pumita Pobre Pumita No Tampoco va a llegar Giovanni González Matías Oliveira Ese sí va Fijo Matías Viña También va Joaquín Piquerés También va Está en un muy buen momento Y nada más Y nada menos Jugando en Brasil Que no es nada fácil Alfonso Espino No No va Espino Lucas Solaza Hacía tiempo Que no lo escuchaba Lucas Torreira Sí va Pequeño Gigante Tiene que ir Ugarte Ahí no sabría decirles Pero creo que va Arrambarri Y No sé No sé Tiene gente por delante Pero en la lista Creo que va a estar Matías Vecino va Mentan Curva Al que se le va a complicar ir Va a ser a Valverde Nada mentira En un excelente momento El Halcón Convirtiendo un gol El otro día Europa se rinde a sus pies Es En el nivel que está Federico Valverde Es increíble Nos llena de orgullo La verdad Es el mejor uruguayo De los últimos 20 años Y bueno Si me apurás Lo voy a poner a Suárez También Sí No Suárez Pero después sigue él Es completo Juega Hace jugar Todo 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 Y en una posición Y lo ponés donde lo pongas Y te rinde Suárez es delantero Es Un excelente delantero De los mejores que tuvimos El mejor uruguayo De los últimos tiempos Pero futbolísticamente Y También meto a Valverde También meto a Valverde Es muy completo Valverde Juega en cualquier lado Sigo Gorriarán No 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 sé No sé No he visto un partido Donde juega Gorriarán No lo ubico Disculpenme Pero no Felipe Carvallo Todo lo que le dije recién Un tal Araujo Recién veo la foto La cara No lo ubico Efe Díaz Tampoco No tampoco Tampoco Facundo Pelistri Sí El descubrimiento de Alonso En la selección Canovio Sí lo conozco Obviamente Sé lo que rinde Como hincha nacional Lo sufrí Diego Rossi No, no Mucha gente por delante Mucho delantero No creo Brian Ocampo Tampoco Por más que haya pegado exterior No creo Brian Ocampo No Facundo Torres Muy buen momento En Estados Unidos Pero bueno Es el distinto que tendríamos Pero Sí va Creo que va Nicolás de la Cruz Complicado Giorgio Anderrascaeta El mejor jugador De la Liga de Brasil Va a ir Obviamente Otro Araujo No lo ubico No estoy viendo la imagen Acá No sé David Terence Buen momento En Brasil Pero no No creo que le vaya a dar Para ir al Mundial Luis Suárez Va Cavani Va Darwin Núñez Va También Otro muy buen momento Darwin Núñez Encontrándose con el gol En Liverpool Va a ir Va a ir Álvarez Martínez No 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 Pegó Sassuolo Pero no No creo que vaya Maxi Gómez Hace tiempo Que no escucho de él Satriano Tampoco No había un partido Un muchacho este Pero supuestamente es bueno Porque los comentarios Son buenos El Cabecita Rodríguez Y Estuvo en el proceso Ha estado Pero no creo que le dé Como para estar El cliente López Tampoco Pobre Todo bien Pero no lo creo Tampoco Tampoco Y Thiago Borbas Es Cuando yo les digo Que esta citación De 55 jugadores Es un mimo Para Thiago Borbas Es La frase correcta Es un excelente jugador Es muy buen jugador Pero no le va a dar Para estar en esa lista Definitiva Y bueno Esos son los que Los 55 Preseleccionados Antes de la lista Definitiva De Uruguay Lo que les dije recién Caras nuevas Vueltas Regresos De lesiones No está Nandes No está Gastón Pereiro No sabemos Si va a llevar Ronald Araujo Y ahí le puede dejar El lugar A un muchacho De estos nuevos Pero El equipo que va A ser titular No sabemos Pero El medio de la cancha Está seguro La delantera también Y las dudas Son la defensa Este No sé José Mas Jiménez Un partido Que se le exija En el Atlético de Madrid Por Champions No sabemos Si va a llegar bien Al Mundial Y los goleros Bataja Rochette Y Muldera Va a ser suplente Junto con Sosa Bueno Cavani Está empezando A hacer goles En el En el Valencia Eso es muy bueno Darwin Núñez También Valverde Lo que está rindiendo Es De otro Es Es increíble El nivel De Valverde Los delanteros Se están encontrando Con el gol Suárez Anímicamente Va a llegar muy bien Porque es muy probable Que sea campeón Uruguayo Está un partido Solo Y bueno Después A cuidarse Y ya está por terminar Ya termina La competencia uruguaya El sufrimiento Del campeonato uruguayo Ya termina Y esperemos Que sea con Nacional campeón Bueno Esto fue todo Por hoy Esta fue La lista Que Esta fue La opinión De la lista De 55 jugadores Luego voy a dar Mi opinión De la lista Definitiva Pero Como les dije Muchos mimos Al alma Por los momentos En los que están pasando Los jugadores A nivel local Borbas ¿Quién más? Este Carballo El Pumita Rodríguez La están rompiendo En la final La están rompiendo Pero Pero no creo Que les vaya a dar Como para ir Al Mundial de Qatar Ojalá que sí Ojalá que sí Pero Entran solamente 26 27 jugadores Pero bueno Hay mucha gente Por delante Carballo capaz Hace 5 o 10 años Atrás Y jugaba Porque el medio Campo de Uruguay Estaba medio Flojo Pero ahora Tiene monstruos Por delante Y va a ser complicado Para Felipe Bueno Esto fue todo Por hoy Nos vemos en la próxima Chau Nos vemos Gracias